¿Otros presupuestos? Sí, quería hacer un pequeño repaso de lo que han sido nuestras propuestas algunos años a la hora de la aprobación de presupuestos. Nosotros en 2012, en enero de 2012, que fue cuando se presentó en el pleno de este, presentamos cuatro enmiendas. Una contemplaba el aumento de la partida del programa joven, entre otras cosas sacando del propio programa joven la parte de limpieza y, bueno, se nos rechazó por siete votos en contra, bueno, todo esto. Las cuentas en 2015 no incluyen partida de limpieza del local joven. También otra de las enmiendas del 2012 era un aumento para la partida de Euskera, de 14.000 euros y de 2011 a 2015 ha subido bastante, casi se ha duplicado la partida de Euskera. También solicitamos aumento de subvenciones a asociaciones culturales, sacando dinero, entre otras cosas, del gasto de teléfono de cargos públicos, gasto que ha disminuido sustancialmente desde aquel año. También pedíamos un aumento de la partida de subvenciones para actividades extraescolares, que ha pasado de 10.000 en 2011 a 12.000 en 2015. En 2013 volvíamos a presentar cuatro enmiendas, crear una partida para el programa de ayudas a emprendedores y a la contratación de desempleados de Orcoyen, que se nos rechazó también con siete votos en contra, y el presupuesto para 2015 incluye estas partidas con 10.000 euros cada una. También proponíamos aumentar la partida para el Banco de Alimentos, también ha aumentado de 1.000 a 3.000, más o menos. También hablábamos del equipamiento de biblioteca, aunque eso no es que fuera precisamente idea nuestra exactamente, pero sí que ya había una especie de acuerdo y tal, pero quisimos que quedara reflejado. Esta partida se ha incluido en los últimos tiempos como inversión, con lo cual también hicimos hincapié en que había que crear una partida de becas en línea, en concordancia con la ordenanza municipal. Se rechazó en aquel momento también, todo esto que estoy comentando fue rechazado en su día por siete votos en contra, al menos, y bueno, la partida de becas está claro que había que ponerla, y ahí siguen los presupuestos. Hay otra serie de propuestas que, aunque no hayan sido enmiendas a presupuestos, que han salido, o menos algunas, desde Bildu también, y que quedan reflejadas también en este presupuesto. Por ejemplo, simplemente la forma, los primeros tiempos nos metimos, me acuerdo, la primera que estudió, faltaba la memoria de la alcaldía, tal, hay que reconocer, este año están las cuentas presentadas con un pincel. Están hasta bonitas presentadas, no son desagradables de estudiar, como otras veces. La ordenanza de ayudas sociales y la actuación frente a desahucios, que es un poco consenso de todos, la hemos estado trabajando nosotros, va adelante, tiene, nos parece más que correcto, 10.000 euros para previstos de momento de partida, todo es modificable, para necesidades sociales, y luego se va, se ha puesto en marcha el servicio de asesoramiento, con un incendio de datos también. Otras propuestas o cosas que hemos insistido, que la verdad para que hagan el presupuesto, son cláusulas sociales en contratos, que se ha mejorado muchísimo, y bueno, también hemos insistido mucho en los últimos tiempos en participación ciudadana, a mí me parece que ahí sabiabais un poco tímidos, pero bueno, nos quedarían pendientes las enmiendas que hemos preparado, que los campamentos urbanos consideramos que quedan, y luego que no hemos conseguido nada absolutamente con todo lo que habéis privatizado, ahí no hemos conseguido absolutamente nada. Pero en general, quitando esos dos temas de campamentos urbanos y privatizaciones, consideramos que nuestras ambiciones electorales, el programa electoral, están por nuestra parte cumplidas, y apoyarnos con mucho gusto este año los presupuestos. Sí, porque los hacemos nuestros, porque prácticamente todo lo que hemos propuesto a lo largo de la legislatura este año, por fin queda contemplado, quitando los campamentos urbanos. Ya veo que el archivo material es ganar votos y la responsabilidad no es exclusivamente nuestra, y en este caso parece ser que los presupuestos es un elemento que genera vosotros. Que os vamos a apoyar, y no estáis con nosotros. Aquí, según, eso es como lo de la botella, ¿no? Según que si está votado, según quedarte está o medio lleno o medio vacía. Todo lo que he dicho, en 2012 cuatro enmiendas que le debasteis por siete votos, en 2013 otras cuatro enmiendas que las tumbasteis por siete votos también. Ya lo hemos salido, ya lo hemos salido. Y otra serie de propuestas también como... Ah, se me ha olvidado la grabación de plenos, que también está incluida en inversiones, que nosotros llevamos haciéndolo ya años, y también nos congratulamos de que sea algo oficial, que sea algo oficial. Entonces, han sido propuestas nuestras, ideas nuestras, ayudas a emprendedores, han sido propuestas nuestras, de verdad. Y ahora quedan reflejadas, aunque primeramente no habéis dejado pasar esas enmiendas, finalmente, pues bueno, se ve que tenían algún sentido porque están los presupuestos, con lo cual...